Una vez cuando tenía cinco años tenía mucha sed, así que me dirigí a la cocina en donde estaba mi madre, y le dije madre tengo mucha sed, y ella no me hizo caso porque estaba lavando los platos. Mi pequeño ser de cinco años no alcanzaba el agua, pero sí alcanzaba los vasos, después de unos minutos regresé a la cocina con un vaso lleno de agua. Mi mamá voltó a verme y me dijo, ¿de dónde sacaste esa agua? Yo le dije, rica agüita, la llevé con mi mano de cinco años hasta el baño, había tomado la del excusado.